Encontré un nuevo camino A la hogar a mi Jesús Donde todo es más hermoso Donde todo es más glorioso Alumbrados por su luz Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Porque Cristo es Rey de gloria Porque Cristo es Rey de gloria Ya vive en mi corazón Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Porque Cristo es Rey de gloria Porque Cristo es Rey de gloria Ya vive en mi corazón Encontré un nuevo camino A la hogar a mi Jesús Donde todo es más hermoso Donde todo es más glorioso Alumbrados por su luz Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Porque Cristo es Rey de gloria Porque Cristo es Rey de gloria Ya vive en mi corazón Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Porque Cristo es Rey de gloria Porque Cristo es Rey de gloria Ya vive en mi corazón Gracias por ver el video